La presidenta municipal Anapati Peralta celebró que Cancún se posicionó en el primer lugar de los 12 destinos turísticos nacionales monitoreados por la Secretaría de Turismo Sectur, al mantener el mayor porcentaje de ocupación hotelera durante la semana del 10 al 16 de julio, en el inicio de la temporada vacacional de verano. De acuerdo con el informe semanal presentado por el secretario Miguel Torruco Márquez, el destino registró 72.9% de ocupación, superando a Los Cabos, Puerto Vallarta, Villa Hermosa y Acapulco, consolidando la competitividad y nivel de captación de turistas que cuenta la ciudad del Caribe Mexicano.